de la ciudad de la ciudad de Agradecemos mucho al doctor Francisco Moreno, director de línea de servicios de medicina interna del hospital ABC, autor del libro historias de una pandemia, un libro que acaba de editar, ya nos había adelantado algo, el doctor Moreno, ya está a la venta el libro, y le agradezco que nos permita una conversación con usted, con la audiencia de Grupo Fórmula. Doctor Francisco, qué gusto saludarte, escucharte, muy buenas noches. El gusto es mío, Pepe, y un gusto estar con tu auditorio, como siempre. Gracias, la gente querrá saber, bueno, ¿qué voy a encontrar si voy y me compro el libro Historia, historias de una pandemia? ¿Qué nos vas a entregar en ese libro, además de tu experiencia, claro? Mira, yo diría que tres cosas fundamentales, la primera es lo que ha sucedido estos tres años, no solamente en México, sino en todo el mundo. Lo segundo es que dejo un espacio para que cada quien en el capítulo 19 escriba su propia historia, porque todos hemos sido parte de la historia de esta pandemia. Entonces, en el capítulo 19 son páginas en blanco para que tú escribas tu historia. Y lo tercero, lo que quiero que quede, es un recuerdo de lo que hemos vivido. Una tragedia, no solamente a nivel de país, sino como mundo. Se calcula que son más de 20 millones de las personas que han fallecido por exceso de mortalidad en el mundo. No puede pasar esto y dejar nada más un aire y ya sucedió. Creo que hay que tener memoria y esta es la intención principal del libro. Es un libro que cuenta 18 historias con diferentes, la aborda de diferentes maneras, básicamente, pero todas, todas relacionadas con la pandemia y faltará la historia particular de del lector. Ha sido una experiencia evidentemente imborrable por varias generaciones, Francisco, lo que hemos vivido. ¿Crees tú que tenga que repetirse algo semejante provocado por por este virus? Pues espero que este virus vaya en esta forma que aparentemente está dándose en donde la mortalidad ya por el virus es bastante baja y eso hace que realmente se vaya acabando compartiendo como un virus respiratorio de los que tenemos en invierno, pero evidentemente marca la posibilidad de futuras pandemias porque este virus tiene la posibilidad y la capacidad de infectar animales y los animales pueden volvernos a contagiar y de ahí provocar otra nueva pandemia de un virus ya modificado, que es lo que sucede con influenza. Entonces, todos los infectólogos pensábamos que iba a haber una pandemia por influenza, como lo hubo en el siglo XX, a principios del siglo XX con la influenza española. Ahora se agrega la amenaza de un futuro coronavirus. Creo que lo que tenemos que hacer es aprender de lo vivido para no cometer los mismos errores y fortalecer los aciertos, porque claro que hubo grandes aciertos y hay capítulos que dedico a eso, ¿no? El liderazgo femenino, que es un capítulo especial de los países liderados por mujeres que tuvieron un gran éxito en el manejo de la pandemia. Personas que se dedicaron a cuidar la salud, a escuchar la ciencia, que fueron mujeres empáticas con la sociedad en la que vivían y no se vieron opacadas por un virus que, pues, en otros países como en el nuestro, pues afectaba la imagen presidencial si se ponía un cubrebocas y por lo tanto, pues, el manejo fue pues trágico, ¿no? Los cinco países que tienen mayor mortalidad tienen cuestionables líderes, Estados Unidos con Donald Trump, la India, Rusia, Brasil con Bolsonaro y México con López Obrador. Todos países, podríamos decir, liderados por narcisos que quisieron no escuchar a la ciencia, no verse opacados por algo invisible, que fue el virus. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue precisamente el tratamiento en particular que le dio al gobierno de México al problema de la pandemia? ¿Lo trató como pudo? ¿Lo trató bien? ¿Lo menospreció? ¿Lo utilizó políticamente con fines electorales? ¿Con qué te quedas? Lo minimizó primero, el virus iba a poder detener con dos estampitas, siendo honesto y no corrupto. Se dijo que el virus iba a ocasionar, si acaso, en un escenario catastrófico, 60 mil fallecidos, y sabemos que el número es al menos 10 veces más que eso. El uso de las vacunas y los antivirales ha sido totalmente político. Entonces, yo creo que es muy trágico lo que pasó en México, muy grave, y desafortunadamente hubo algo que a mí me queda muy marcado. A pesar de los errores, nunca hubo un cambio en el manejo, y no lo ha habido, y seguimos sin tener vacunas adecuadas, y seguimos sin tener antivirales. Es decir, a pesar de ser un manejo trágico, no hay una autocrítica por parte de la autoridad. Pues te agradezco tu tiempo, y te agradezco que hayas compartido estas reflexiones, y que nos invites a tu libro, Historias de una Pandemia, de Editorial Aguilar, recientísimo, lo vamos a leer con mucho interés. Te agradezco el ejemplar que me enviaste para empezar a ojearlo, pero ahora con mayor interés, para empezar a leerlo de cabo a rabo, y escribir la parte que me toque como tarea de mi propia historia. Gracias, Pepe, un gusto y saludos a tu auditorio, y a seguirnos cuidando, porque todavía hay que seguirnos cuidando. Sin duda, gracias, Francisco, que te vaya muy bien. Buenas noches, el doctor Francisco Moreno, Director de Línea de Servicios de Medicina Interna del Hospital ABC, autor de este libro, Historias de una Pandemia, a quien agradecemos mucho el haberlo presentado a usted aquí en Grupo Fórmula. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx.